buenos días bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis técnico y hoy nos vamos a fijar en los títulos de nextil que es la antigua doji aquí lo que tenemos es un impecable canal bajista desde los máximos de principios de 2017 donde la parte alta que por definición es zona de resistencia está actuando ahora mismo como zona de control como zona de soporte por abajo esto quiere decir lo mejor dicho esto es a lo que nosotros llamamos un throwback donde el precio cae hacia la nueva zona de soporte que en su día fue zona de resistencia por lo tanto podemos deducir que en la medida en que se respete esta zona de soporte que es el nivel de los 0.71 0.70 digamos en números redondos mientras este nivel este último mínimo de reacción aguante entendemos que son las condiciones para que desde aquí el título poco a poco trate de reestructurarse el nuevo alza con un objetivo de subida inmediato en la zona de los 0.95 y por encima no se puede descartar incluso la zona de los máximos de 2016-2017 en el entorno de los 1.30-1.35 euros pero vamos poco a poco puesto que este canal le llevó mucho tiempo construirlo y aunque ahora se ha frenado ahí lo normal es que las subidas también se tomen su tiempo en cualquier caso la clave sigue estando en esos 0.70-0.71 y mientras no se perfore creemos que se puede intentar abrir posiciones alcistas para trading en los títulos de nextale eso es todo muchas gracias que se puede dar la información de los 0.50-1.36.000 euros y la información será inspirado en los títulos de este canal en las próximas semanas y la información será inspirada en los últimos 10 días pues sí, a partir de la información y la información será inspirada en los títulos de la serie el mismo número 3D y el número 4D es el número 3D y el número 6D y las del número 3D y a partir de la serie el número 3D